¡Hola, hola! ¿Cómo están mis queridos estudiantes de tercero básico? Sí, les habla su profesora Paulina, y el día de hoy he preparado esta presentación para la clase de artes visuales. Desde hoy en adelante, subiremos videos que tengan que ver con esta asignatura también. ¿Están listos para ver qué tengo preparado para ustedes? ¡Comencemos! Bueno, el objetivo pedagógico que quiero que se trabaje el día de hoy es que creemos trabajos de arte, ya, mediante el tema del entorno cultural. Es decir, quiero que nos enfoquemos en los diferentes seres vivos que existen. Específicamente, ¿qué haremos hoy? ¡Dibujaremos insectos! ¿Qué es un insecto? Porque no podemos comenzar a dibujar algo sin saber de lo que estamos hablando, ¿cierto? Por lo tanto, los insectos, chicos, son seres vivos muy diferentes, llamativos y coloridos. Sus tamaños varían, así como también sus características. Por ejemplo, algunos insectos tienen alas, otros no. Algunos son de colores llamativos, otros son oscuros. Algunos tienen una coraza dura, como los escarabajos, y otros son blanditos, blanditos, como los gusanos. Seguramente, el año pasado aprendiste sobre ellos, en la asignatura de Ciencias Naturales. ¿Cómo vamos a hacer este trabajo? Bueno, en primer lugar, vas a observar diferentes imágenes de insectos. Yo te dejo acá a continuación algunas. Pero si puedes y quieres, te dejo también un link acá abajito. Déjame poner el puntero. Aquí está la dirección donde puedes complementar. ¿Ya? ¿Qué vamos a necesitar? Tres objetos. Lápiz mina, una hoja blanca y lápices de colores. Puedes también tener a mano, si es que lo necesitas, una goma de borrar. Acá están las sugerencias. Traté de buscar imágenes que fueran lo más llamativas posibles. A mí algunas me llamaron demasiado la atención, pero otras me pusieron como nerviosa. No sé cómo explicarlo. Me gustan los insectos, pero creo que no todos. Por ejemplo, las arañas no me gustan en el absoluto. Por eso no puse ninguna foto de ellas. Bueno, acá tenemos las chinitas, ¿cierto? Que las conocemos. Es como un zoom que se le hizo a una de ellas. Acá tenemos un tipo de escarabajo. Bueno, acá diferentes. Esto es una mosca. Este que está acá, que estoy señalando con el puntero. Es una mosca, pero muy de cerca. Otro tipo de escarabajo. Mirad esos colores amarillo y negro. Es como que tuviese un patrón hermoso, ¿cierto? Las mariposas. Yo creo que todas las conocemos. Este insecto, desconozco su nombre, pero me llamó tanto la atención ese diseño que tienen sus patas. Una abeja. Me encantan las abejas. Son tan lindas. Aparte que son como peluditas. ¿Te fijas ahí? En su tipo de... ¿Cómo es su cubierta corporal? ¡Oh, mira! Un escarabajo rinoceronte. ¿Sabes por qué se le dice así? Porque tiene un cuerno muy parecido al de este animal. Otro tipo. Este animalito... O sea, perdón. Este insecto se llama... Les decimos, no sé, en verdad es un nombre científico, pero les decimos pololos. Y son tornasol. Es decir, que según cómo le llega la luz, cambia de color. Y por último, una polilla. Pero una polilla blanca. ¿Han visto alguna así? Yo nunca. Me llamó la atención, así que también quise compartirlos con ustedes. Bueno, chiquillos y chiquillas. Algo súper importante. Nunca se rindan, por favor. Lo más importante es que siempre lo intenten. Den su mejor esfuerzo. ¿Ya? Si no te resulta la primera vez, vuelve a intentarlo. Vuelve a dibujarlo. Y trata de dibujar él o los insectos que escojas lo más parecidos posible a la realidad. ¿Ya? Trata de hacerlo con mucho esfuerzo para que te resulte lo mejor posible. Bueno. Antes de despedirme, quiero comentarles que voy a estar esperando sus trabajos ya. Recuerden enviarme una fotografía a mi correo. Chin, chin. Acá está mi correo. paulina.jofre.colegioantoniosevedo.cl Yo feliz los espero para poder revisarlo. Les dejo un abrazo grande. Cuídense mucho. Y abríguense porque empezó a hacer mucho frío. Muchos cariños para ustedes y su familia. Nos vemos pronto. Chao.